Por favor, ayúdame. Tranquila, tranquila, cálmate. Por favor, ayúdame. Yo ese día me fui de compras. Fui a comprar algunas cosas que necesitaba para mi boda con Federico Santibáñez. Yo... Yo estaba fuera de la casa en el momento del crimen de mi hermana. Estaba en mis empresas, justamente, ocupándome de todo. Y acababa de despedir a mi gerente, el señor Federico Santibáñez. Seguramente usted lo conoce, ¿no? Entonces él estaba muy enojado porque precisamente como lo acababa de despedir, estaba muy preocupado porque no tenía dinero y... Por favor, señorita, no nos desviemos del tema. Cuénteme de las amenazas que le hizo Ricardo Santibáñez a Les Chuy. Él llegó a mi casa y me insultó, comisario. Me insultó. Empezó a gritar y si no hubiera sido por Leanda, mi sirvienta y mi negra hermana Lucía, que yo las adoro verdaderamente, si no fuera por ellas, yo no estuviera aquí sentada. Si no hubiera sido por ellas, me estrangula. Me estrangula. Yo creo que fue un momento terrible. Federico, este... Chuy se fue porque estaba... Estaba enojado, yo creo, por no haber cumplido su objetivo. Y cuando regresó, confundió a mi hermana conmigo. Y... Y ocurrió esa desgracia. Ella tenía puesta mi peluca. Pobrecita. No, la verdad no puedo precisar dónde me encontraba en el momento del suceso exactamente, pero creo que estaba en mi departamento o buscando trabajo porque me habían despedido. En fin, cuando me entré del crimen fui directamente a casa de mi prometida, la señora Marina Larcón, y se lo comuniqué. ¿Tuvo usted algún altercado con la señorita Verónica Salíbal? Sí, sí, varios. Pero ninguno que pasara de algún intercambio de palabras. ¿Usted sabe qué tipo de relación mantenían el señor Ricardo Larcón y la señora Marina Larcón cuando todavía estaban casados? Cuando no sé a Ricardo, estaba casado con Marina, eso es todo. La verdad no puedo decir si se llevaban bien o mal. Y, bueno, pues ella era una mujer muy tranquila, era una excelente trabajadora, era una excelente amiga. Tuvimos nuestros problemas, pero después se arregló eso. Y la verdad es que es una pena todo lo que sucedió. Lo siento, comisario Bresanuti, pero este joven no puede emitir ninguna declaración debido a que es un menor de edad. Chuy, infórmales que te atienes al precepto constitucional, por favor. Eh, ya tengo el precepto constitucional. Licenciado, nosotros conocemos la ley. Eh, nosotros necesitamos a Ricardo Santinoñez solo. La citación que le enviamos decía claramente que tenía que presentarse con un representante legal. Así que no hay ninguna ilegalidad ya que usted viene acompañándolo. Bueno, nosotros esperábamos que se presentara con su padre adoptivo, pero si él decidió que usted lo representara, entonces procederemos a tomarle la declaración. Tengo entendido que después de esta etapa se elabora el expediente que va a tribunales. Ay, el expediente, ¿qué dirá el expediente? Bueno, pues, por ahora nada. La investigación todavía no está culminada. Hay mucha gente que todavía no declara. Ay, no veo la hora de que se acabe este maldito asunto. Estoy tan presionada, estoy tan agobiada, mejor. Ay, cálmate, hija. Todavía falta tiempo para que termine esto. Ay, fue tan doloroso ver a Chuy ahí, pobrecito, mi nieto. Parecía ni un abandonado ahí, solito. Bueno, solito, solito no estaba. Estaba con los abogados. Es que con o sin abogado. Él no puede seguir siendo sospechoso. ¿Bien? ¿Qué dirá? Ah, sí. Lo vendré a llamar porque yo soy la futura esposa del señor Ricardo Garcon, su cliente. Ah, qué bien. Felicidades. Según tengo entendido, él solicitó sus servicios para defender a Ricardo Santibán y a su hijo. No, ya. Perdón que la interrumpa, pero creo que aquí hay una confusión. Lo mismo que le dije al señor Alarcón, se lo digo a usted. El joven Chuy legalmente es hijo del señor Federico Santibáñez. Muy bien. Ya veo que usted sabe de leyes, de hacer de negocios. Quiero ofrecerle lo que usted les tiene conveniente para resolver este problema de una buena vez. Perdón, no, no entiendo. El señor Alarcón... Ahorita lo voy a atender inmediatamente. Esto es... Un cheque en blanco. Solo tiene mi firma. Ajá. Se opone la cantidad. Yo opongo las condiciones. Quiero que saque esta misma noche a Chuy de este país. Ya. Yo quiero que ese muchacho ya no tenga más problemas. ¿No entiende? Ah, ya. Sí, claro. Créame que comprendo su preocupación. Y mucho. Pero como usted bien dijo, usted sabe de negocios y yo sé de leyes. Si tuviéramos que sacar al joven Chuy del país, su situación se tornaría sumamente grave. Es más, se tomaría como si fuese una huida. Seré claro. Si el joven Chuy no es culpable, lo más conveniente aquí es atender el caso. Si lo fuese, también. ¿Y si pasa algo? Bueno, si el joven fuese inocente, pues será cuestión de tiempo. Nada más. No se preocupe. Si tuviéramos que sacarlo del país, la única persona que pudiera autorizarlo es su padre legal. Y su padre es el señor Federico Santibáñez. ¿Sí? Si me permite, le voy a dejar mi tarjeta por si me parece... Ah, muchas gracias. ...un abogado algún día. Es más, no se preocupe. Lo más conveniente en esta situación es sacar adelante el caso y no huir. ¿Correcto? Sí, claro. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a usted. Con permiso. Sí, típico. ¿Este cómo me trata? ¿Que te está molestando? Sí, sí, me desprecio. Tienes que ser fuerte. Mira, me alegra mucho que hayas venido a la escuela. Eso demuestra que eres una persona valiente y que enfrenta los problemas. ¿Y sabes qué? Lo que tienes que hacer es ponerte una coraza, hijo. Donde no entre nadie a tu mundo. Y yo te voy a estar apoyando a lo que quieras, ¿eh? Chuy, chuy. Ven, ven, hijo. Me hagan sufrir de regresar a la escuela. Ay, Marina, yo confío en que todo va a salir bien. Ya verás que Chuy queda libre de toda culpa. Tienes que confiar en la justicia. ¿Cuántas veces he equivocado en la justicia culpando a pobres inocentes? Bueno, pero no te guíes por las excepciones. Piensa, piensa en general. Tienes que ser optimista, Marina. Eso le va a ayudar a Chuy. Le va a dar ánimos. Pues sí. Eh, no sé si te dije que este viernes me en caso con Federico. Bueno, pues, no esperes que te felicite, Marina. Ya sabes lo que Elías y yo pensamos de tu relación con Federico. Bueno. Doctor, va a ver de cómo está. Eh, Marina, gracias. Te llamo porque quería hablar contigo. Se trata de algo muy importante y me gustaría que lo habláramos personalmente. Eh, claro. Puede venir hoy. Yo voy a estar aquí en la casa todo el día. Sí, 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 sin el problema. Nos vemos al rato. Hasta luego. ¿Eres el médico de Pati? Sí. Quiero platicar conmigo de algo muy importante. ¿Será algo relacionado con la muerte de Pati? Ya lo tengo decidido. En cuanto ven de Alta Pati nos iremos de viaje a Europa. Rosalba, pero Patricia lo que más quiere es regresar con sus padres. ¿Por qué no la llevamos? Que los vea y luego nos vamos de viaje. Pero sus padres somos nosotros, Guillermo. No, no, no. A ver, Rosalba. Rosalba, por favor. Tú eres su madre. Pero los padres legales son Marini, Ricardo. ¿Por qué te gusta llevarme a la contra, Guillermo? No, no te estoy llevando a la contra. Yo lo que quiero es que entiendas que... Entiende bien que Pati es mi hija y su vida la decidimos entre nosotros dos. Rosalba, Patricia no va a querer ir a otro país que no sea el suyo. Patricia es menor de edad y hará lo que nosotros le pidamos. Es que no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué estás así conmigo, mi amor? Estamos recién casados. Deberías estar complaciendo en todo y no estar peleando, mi vida. Yo creo que quedaría muy bien ese viaje antes de regresarnos a México. Así se podría... No sé, olvidar de todas las tejidas que sufrió durante su enfermedad. Ándale, mi amor. Y nosotros dos por los tres. Pues yo no entiendo por qué me llaman a mí a declarar. Yo no tengo nada que ver en este horroroso clima. Claro que tiene que ver doña Alberta. Es la abuela de Chuy, es la mamá de Ricardo, conoció a Laura. Además, entre más personas declaren a favor de Chuy, lo van a ayudar. Es mejor para él. Es mejor para él.